Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, Sección 18, marcharon y realizaron un mitin frente a las instalaciones de la 21A Zona Militar de la ciudad de Morelia para demandar el esclarecimiento de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Hay que establecer un posicionamiento sobre los hechos ocurridos en Iguala, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, donde la demanda central sigue siendo la presentación con vida de los jóvenes normalistas desaparecidos. Alrededor de las 10 de la mañana, manifestantes se congregaron en la Plaza Morelos para marchar por la avenida Acueducto, hacia el Cuartel Militar de Morelia, donde gritaron varias consignas durante más de dos horas. Durante la manifestación, varios jóvenes que se sumaron a la marcha realizaron pintas en inmuebles que encontraron a su paso sin que se registraran actos violentos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.